El vigente campeón de la segunda, Guadalupano, recibió la visita de la Asunción en busca de retomar el camino del triunfo, luego de caer en la fecha pasada ante el Audaz. El empate persistió luego de los primeros 10 minutos de partido. Guadalupano necesitaba la victoria, pues no ha tenido el mejor arranque del torneo, mientras que la Asunción llegaba con la obligación de sumar para alejarse del descenso. El dominio que mostró la Asunción no tuvo efecto a los 27 minutos. Jonathan Martínez abrió la cuenta a favor de Guadalupano. Y apenas dos minutos después cayó el segundo del partido, siempre en favor del equipo local. La visita no pudo estar en peor escenario, pues caía por dos goles en contra y frente al campeón de categoría, que parecía haber recuperado el fútbol que lo llevó al título. La Asunción no tiró los brazos y contra todos los factores buscó el descuento. Para la segunda mitad, la reacción no llegaba. Guadalupano se mantenía en ventaja y dominaba con comodidad, con un 2 por 0, que no aseguraba nada pero que sí otorgaba confianza. Guadalupano sumó tres puntos que maquillan un poco su mal arranque en el torneo. Con imágenes de Samuel Doño, informó para la prensagrafica.com, Nancy Alonso.